Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alfa Romeo Brenero y como dice aquí el título, el primer eléctrico de la marca ya tiene fecha bueno, se trata de un SUV que se va a posicionar como por debajo del recién estrenado modelo tonal vale, esto es lo que se sabe acerca de él y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, una de las marcas automotrices con mayor protagonismo, que mayor protagonismo cobró a lo largo de este presente mes de febrero es la italiana Alfa Romeo, filial, como sabemos, filial del joven conglomerado franco-italo-estadounidense Stellantis principalmente por la presentación de su ansiado SUV de tamaño compacto y bueno, sin embargo, la firma automotriz italiana ya tiene preparada una hoja de ruta en la que se contemplan diversos lanzamientos de suma importancia, entre ellos el de su primer vehículo totalmente eléctrico así como posibles regresos ilustres en forma de coches deportivos estos últimos aún están bastante lejos, pero no así el vehículo EV del que ya habló el mismísimo CEO de la marca domiciliada en Milán Jean-Philippe Imparato bueno, en una entrevista, en una reciente entrevista con el medio Automotive News Europe Imparato reveló detalles bastante interesantes sobre el futuro de una marca Alfa Romeo que verá como su primer automóvil alimentado con baterías llega al mercado para el año 2024 una fecha en la que el nuevo Alfa Romeo Brenero se va a hacer realidad y es que bajo esa denominación, aún provisional, se asentará un vehículo llamado a concregar gran parte de las ventas de esta firma automotriz italiana porque se va a posicionar en un segmento tan popular como el VSUV con rivales que pertenecen al mismísimo conglomerado Stellantis como los Peugeot 2008 y el Opel Mocha de esta manera, el primer vehículo totalmente eléctrico de la casa automotriz italiana se situará por debajo del recién estrenado modelo tonal presumiblemente utilizando la misma arquitectura del coche Jeep Renage aunque tampoco se carta la plataforma CMP de los ya mencionados Peugeot y Opel no obstante, se habla de un modelo que vaya a utilizar exclusivamente un tren motriz alimentado con baterías porque su hermano pequeño, el tonal, estará disponible con motores de combustión así como con versiones híbridas para conocer al primer vehículo totalmente eléctrico Alfa Romeo se tendrá que esperar hasta el año 1025 del cual a partir del cual toda la novedad de la marca serán de este tipo bueno, para ser competitiva durante los años siguientes Alfa Romeo necesitará una completa línea de productos de nueva factura en total serán 5 las novedades que se verá o más bien 4 porque una de ellas es el mencionado modelo tonale dos de ellas corresponderían con los respectivos sucesores de los modelos Giulia y Stelvio mientras que la cuarta será el VSUV del que se está haciendo referencia en este artículo noticioso la firma automotriz italiana dice que no decidió aún qué hará con la quinta pero sí que competirá fuera del continente europeo dando a entender que también llegará a Estados Unidos por último y otra cosa no menos importante hay que señalar que uno de los objetivos de Alfa Romeo es presentar un modelo significativo cada año hasta el año 2030 ya sea una novedad o un producto actualizado se tendrá que esperar para conocer nuevos detalles y las primeras fotografías del primer vehículo totalmente eléctrico de esta firma automotriz italiana y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido